Te veo por la playa azul de mis sueños Te veo conmigo en la luz del pensamiento El sol se cae detrás de ti No puedo cogerlo El viento te toca por mí Ya siento celos Mis ojos se fijan solo en ti Muchacha, ¿qué has hecho? Si tu amor ya nunca lo ves Solo dímelo en mi playa azul Si tu amor te deja una vez Solo dímelo en mi playa azul Cuando vuelva a verla La llenaré de besos donde quiera Cuando vuelva a verla Le daré una noche con estrellas Pero cuando vuelva a verla le diré Que yo siempre la amaré Y que ese amor no desespera Cuando vuelva a verla La llenaré de rosas y poemas Cuando vuelva a verla Le robaré las ganas que me queman Pero cuando vuelva a verla le diré Oh, 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 oh Que yo siempre la amaré Y que ese amor no desespera ¡Cielo turquesa! ¡Cielo turquesa! Café bambú Alma violeta Cama de azul Roca mulata Cromática Quiero tu río Quiero tu luz Cielo turquesa Café bambú Alma violeta Cama de azul Roca mulata Cromática Quiero tu río Quiero tu luz Quiero tu luz Arriba esa palma, eh Ooooooo... Quiero hacerlo tu luz Dártelo todo Quiero dártelo todo Quedarme sin nada Contártelo todo, cantártelo todo, quererte Quiero dártelo todo, dejarte la vida Pintártelo todo, que no sea mucho ni poco Como un simple perro, yo caigo ante tus pies Con el alma seca, los ojos tristes y tu querer Sin el amor enferma, de amor yo moriré Si te arrepientes, dame un beso y renacer No te lo creo Narizón Como que Narizón No te lo creo Narizón No me supo el amor No te lo creo Narizón No te lo creo Narizón Gracias.